¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En una reciente entrevista, el cantante Nayar Horan ha hecho algunas declaraciones acerca de su compañero y ex de su amiga Selena Gomez. Por eso hoy te presentamos Nayar Horan admite sentir lástima por Justin Bieber. Nayar Horan lanzó recientemente su disco Heartbreak Weather y como parte de las promociones que está realizando para dar a conocer su nueva música, ha visitado algunos shows y se ha reunido con diferentes medios para ofrecer algunas entrevistas. Y una de ellas fue la que tuvo con Glamour, donde compartió sus pensamientos sobre la fama temprana que tuvo, como el afecto a él y en especial a Justin Bieber. Todo comenzó cuando el intérprete de Nice to Meet ya expresó que mientras estaba en One Direction, tener a sus compañeros de grupo hacía todo más sencillo, aligerando la presión que implicaba el obtener popularidad alrededor del mundo. Para ser justos, nosotros nos apoyamos mucho entre nosotros y creo que la gente de verdad no entiende el poder que eso tiene, porque éramos varios y todos nos entendíamos, comentó en un primer momento Horan. En contraste, el irlandés habló del caso de Justin Bieber. Desde el comienzo de su carrera, él había externado su admiración por el cantante canadiense, pero ahora, tras ver su serie documental en YouTube, ha podido ver desde otra perspectiva a Justin. El otro día vi el nuevo documental de Justin Bieber en YouTube. Conozco al chico más o menos, hice la manera en la que toda la fama le afectó. Las personas nunca se dan cuenta en la gran presión que está en su espalda sobre si tendrán éxito, o si hace o dice algo mal porque todos somos humanos, admitió el amigo de Selena Gomez. Por dicha razón, Naya dice comprender muy bien todo lo que Bieber tuvo que pasar. Nosotros en One Direction siempre tuvimos la suerte de apoyarnos entre nosotros. Justin solo tenía a su manager y a su guardaespaldas. Nosotros también teníamos a nuestro manager y a nuestro equipo de seguridad, pero éramos cinco viviendo las mismas experiencias y nos entendíamos mucho. Siento mucha lástima por Justin en ese aspecto, fueron las palabras del irlandés. Cabe destacar que estas declaraciones son un poco controversiales, ya que recordemos que a Horan se le ha relacionado con Selena Gomez, pero con esto parece que el cantante tiene empatía de Justin Bieber. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.